¡Eso! Y yo nunca imaginaba que todo era en vano Después de tantas promesas, piensas abandonarme Duramos no separarme, y ahora quieres marcharte ¡Vamos, batalla! Tierra linda y contrastable ¡Condoris, Ferrer, Manrique! Nunca imaginé que todo sería en vano ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar! Gracias a mi linda gente de Huancayo Te entregué mi corazón Tan ternón y con lo cúmura Tú me entregaste en tu vida Jurando mi amor eterno Juramos no separarme, y ahora quieres marcharte ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Tu juramento de amor, vale mucho para mí Mi llanto y dolor, no te importa a ti Sé decir dónde quedas Caricias de más temer Pero amor como el mío Eso ya no, ya no ¡A ver si vamos a mirar! ¡Vamos a sacar nuestra parejita! ¡Suenecito, suenecito! ¡Feliz cumpleaños, hijita! ¡A la vez, hermosas hijas! ¡Eso! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Vamos Doris Y nos vemos en la cazona blanca En el cumpleaños de Freddy Quispe ¡Vamos! ¡Vamos! Y un saludo especial para los amigos del grupo comercial Nilo Bryan Sack Nilo Mendoza La señora Luz Bernardillo ¡Vamos a bailar y con Doris Ferrer! ¡Vamos! ¡Suevecito, suelecito! ¡Eso! ¡Así se va, así se va! ¡Que viva el santo! ¡Que viva y que beba! ¡Vamos, Edgar! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es Raúl! ¡Va, va! ¡Va a gozones! ¡A la vez, linda hija! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Va, la, la! ¡Va, la, la! ¡Va, la, la, la! ¡Va, la, 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 la! ¡Va, la, 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 la! ¡Así como el eucalipto! En Huancayo Tus canciones están tan enraizadas en esta ciudad Esta canción Para todas las personas son amados Cien huelgas Sin donar Choquita Porras Rodrigo Buendía Peluchín Entonces Marcial Rosales Siempre unidos Cantando Doris Doris Ferrar César Yatayaco Roberto Palmeón Es el guitar Vamos Edgar Recuerda cariño mío Cuando juraste quererme Otrita Tomándome entre tus brazos Nunca, nunca, nunca olvidarme ¡Ya lo tocamos! ¿Dónde están esas promesas Que tú me hiciste ante el altar ¿Dónde están esas promesas Que me juraste que me juraste ante el altar? Recuerda cariño mío Cuando juraste quererme Tomándome entre tus brazos Nunca, nunca, nunca olvidarme ¿Dónde están esas promesas ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar? ¡Eso! 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 ¡Arriba los ojos! ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste delante de Dios? Amarme para siempre y nunca abandonarme Edgar Luciano Edgar Luciano Para mi Juan Blasita se me encuentra estable Para esa guarda ¡Que vive el santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! Si los dos cometemos aquel error de querernos Si nunca fuiste sincero al decir que me querías ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Para qué seguir teniendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida y yo eres mío Así es mejor para los dos ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué seguir teniendo más cariño, más cariño? Tú has tu vida y yo eres mío Así es mejor para los dos ¡Qué bonito! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Sabiendo que fuiste tú A quien tanto yo amé ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Sabiendo que fuiste tú A quien tanto yo amé Edgar ¡Escar! ¡Que vive el santo! ¡Eso! Para mi gente de Guantan, de Aullo La tierra de Pío Antonio Jerónimo Nuestro compositor ¡Hálo, Dios! En estaia, Ullinita, lloro Doris Ferrer ¡Vamos! Con Doris, con Doris, con Doris Ferrer, Ferrer ¡Vamos! En los 50 años de Lina ¡En el Joaquín! ¡En los quinto! ¡Brazos arriba! ¡La mano arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La mano arriba! Marcial Laura Clemente El cirujano de la soldadura ¡Gracias, amigos! ¡Buenos amigos! Marco Antonio Torres El embajador Bunga ¡Vamos ahora! ¡Lucito Chávez! ¡Lucito Chávez! Doctora Ireca Gaguala ¡Eso es guitarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Arriba, bancario! ¡Arriba! ¡Vamos, Doris! Querida Doris ¡Feliz cumpleaños! Con esta canción saludamos a la lina gente de Conaica, Huancabelica ¡Hoy les sale gente de Conaica! ¡Huancabelica! Edgar, uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde ¿Cómo será? Ayer te tuve entre mis brazos Y sin embargo te hice llorar Ahora que no estás más a mi lado Mi corazón llora tu ausencia Uno no sabe lo que tiene Roberto Baldeón Hasta el día que lo pierde Ayer te tuve a mi lado Ayer te tuve a mi lado Y sin embargo te hice sufrir ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Todo tu orgullo Este es tuve a mi lado ¡Feliz cumpleaños! 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 Por si acaso Carlicos Vila Una chiquita Nada más ¡Vamos, Doni! Esa es la quinta y seis cuerda, maestro ¡Así! ¡Dori Ferrer! Y no va a ser Nuestra ya un guinita de oro, señores Arriba, ya huyos La tierra de la calabaza La bandería estilo Carrito Valenzuela, Dina Dina ¡Salud! ¡Los aplausos para los dones! ¡Hola, ustedes, San Juanitos! ¡Este público cariñoso, amoroso! ¡Qué bonito, qué bonito compartir! ¡Qué bonito disfrutar! ¡El honor básico de Edgar Raúl Joaquín Vila! Edgar Raúl, qué bonito ¡Feliz te recibe el año! Las aves van El placer que siente mi alma al saludarte Para que veas que de ti me sé acordar He venido con el fin de abrazarte Doris y tus amigos que hoy te estiman Te cantan serenatas y canciones Alegremos estos nobles corazones Que hoy rebosan de alegría sin cesar Alegremos estos nobles corazones Que hoy rebosan de alegría sin cesar ¡Qué bonito balsa! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a grabar este balsecito Nos dan una llamadita para saludarles ¡Qué bonito! Ya estamos proyectando, ya estamos grabando bals también Eso La voz más completa La yauginita de oro Doris Ferrer Manrique Hoy en el cumpleaños de Edgar Joaquín Vila ¡Eloquito! Cumpleaños del guitarro ¡Gracias por ver el video!